Seguimos conversando de temas políticos en este comienzo del año 2014, un año que va a ser, sin lugar a dudas, muy movido en el ámbito político. Para ello conversamos con el ex presidente de la Cámara de Diputados, entre otros cargos, el PPD, Jorge Chauzo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Daniel. Muchas gracias. A ver, usted como uno de los miembros fundadores, podríamos decir, de la concertación, ¿está muerta definitivamente la concertación y hay que extenderle el certificado de defunción? O sea, se acabó porque se transformó en otra cosa. No murió, pero es una metamorfosis y ahora es la nueva mayoría. La concertación como una coalición de centro-izquierda mirando a lo que es el socialismo democrático europeo, en fin, eso se terminó. Y hoy día hay otra cosa distinta. ¿Qué es la idea? ¿A dónde mira? Hoy día hay una coalición que está mucho más a la izquierda de lo que la concertación nunca fue. Porque la frontera izquierda de la concertación era el Partido Socialista. El PPD era una especie de centro-izquierda de la concertación, bastante situado en el centro. Y hoy día se ha formado un bloque con el Partido Radical, con los grupos más chicos como el MAS y otros, y con el Partido Comunista, que son claramente un bloque de izquierda que es, a todas luces, muy mayoritario en la concertación. Y eso se ve en que la democracia cristiana, que siempre fue el eje de la coalición, en una alianza muy estrecha con el Partido Socialista, hoy día, por lo menos desde el punto de vista formal, está sola. Y si en la concertación lo que mandó durante mucho tiempo fue ese eje de ese Partido Socialista, alguna vez se habló del eje Gutenberg-Martínez-Mapu, incluso como para caricaturizar tal vez un poco eso. ¿Quién manda hoy día en esta nueva mayoría? ¿Dónde está el poder? El poder está en la izquierda. El poder está en el eje PSPPD-PC, que forman un grupo de partidos políticos, y los radicales también, que es bastante coherente en cuanto a su visión política, que es más, no radicalizada, pero más radical. ¿En qué dirigente está el poder, diría usted? ¿Personas? No, yo creo que bastante radicados en los jefes de los partidos. Ese grupo suprapartidario, transversal, que gobernó durante los últimos gobiernos de la concertación, durante todos ellos, en realidad, hoy día no existe porque los partidos políticos se han fortalecido mucho. Cuando partió la transición, los partidos políticos eran como una especie de molestia. Y todo el mundo entendía que el Ejecutivo tenía que tomar las decisiones, y en el Ejecutivo se elegían a los líderes que iban a conducir el gobierno, sino que los partidos políticos más bien obedecían, con reclamo más o menos, pero obedecían. Hoy día eso ha cambiado. Hoy día los partidos políticos ejercen en Chile, están empezando a ejercer el rol que les corresponde en todas las democracias del mundo. ¿Y uno no podría pensar que Michelle Bachelet sí asume con un poder que le permitiría, si ella sí lo quisiera, o si ella fuera capaz de tener ese liderazgo, de formar una especie de nuevo partido transversal, de gente que lo representara a ella, más que a los partidos políticos de la nueva mayoría? No funciona. Yo creo que hay mucha gente que se ha roto los dientes tratando de destruir a los partidos políticos, o de sobrepasarlos, o de inventar otra cosa, pero los partidos políticos forman parte del ADN de la democracia. Ese es el tema. Si no hay partidos políticos, no hay democracia. No hay Estado de Derecho tampoco, porque hay caudillismo, y hay muchos ejemplos en América Latina de caudillismo, incluso en Europa de caudillos que han surgido en el último tiempo. Pero los partidos políticos son parte de la esencia del sistema democrático. Usted ve que estos partidos de la obra llamada nueva mayoría, ¿han dejado de lado lo que usted un día denunció como la ideología de la corrupción? Bueno, es que han cambiado los tiempos. Yo creo que la sociedad hoy día es mucho más... La sociedad no permite ciertas cosas que antes se podían hacer. No solo de la política, ni del Poder Judicial, ni de las Fuerzas Armadas, ni de las universidades, ni de los particulares. ¿Pero ve a estos partidos reformulados, alejados de lo que usted anunció antes como ideología de la corrupción? Bueno, yo creo que las cosas han evolucionado, y hoy día los partidos políticos, y los dirigentes políticos también, se ponen a tono con los tiempos. El movimiento social, la participación ciudadana, las redes sociales, tienen un impacto muy grande, porque cosas que antes pasaban completamente desapercibidas. El uso de un auto fiscal para ir a una ceremonia de un hijo en un colegio, hoy día a los cinco minutos está en la red. Y eso es un factor de inhibición. La gente dice, esto no se puede hacer. Ahora, en este nuevo escenario en que usted dice, el que manda la nueva mayoría, claramente ahora es la izquierda, no tiene el poder que tenía la democracia cristiana. ¿Qué le queda a la ADC? ¿En qué posición queda? Yo creo que es una paradoja, porque la ADC está en un momento difícil, sin duda, porque ya no tiene el poder dentro de la coalición. Pero tiene, en mi opinión, una gran oportunidad para reperfilarse. La ADC durante la época de gloria de la concertación tenía un problema estructural. Era un partido de centro en una coalición en que todos eran de centro. Entonces, no tenía ocasión de mostrar su verdadero perfil de centro, porque el centro político lo querían ocupar todo. Hoy día eso ya no es así. Entonces, el viraje hacia la izquierda de la nueva mayoría deja a la democracia cristiana con un camino que antes no tenía, desbloqueado, para poder perfilar su identidad de ser un partido de centro. Pero, ¿cómo hace ese perfilamiento de la identidad cuando uno supone que durante todo el 2014 la lógica va a estar en que Michelle Bachelet y su gobierno van a empujar por ciertas reformas? Se entiende que, como parte del Pacto de la Nueva Mayoría, la ADC se va a tener que alinear con esas reformas. ¿Cómo se perfila, entonces? ¿Como disidente? ¿Como díscolo? Ese es el dilema. Es evidente que, como alguien me dijo el otro día, en el programa de la presidenta Bachelet, o de la futura presidenta Bachelet, los titulares son para el movimiento estudiantil y los subtítulos son para los empresarios. Y ahí hay una contradicción vital. ¿Lo cree usted también que es así? Por supuesto. Porque las promesas, en el fondo, abrazan las exigencias máximas de los sectores sociales movilizados, pero la realidad va a ser muy diferente. Por ejemplo, yo estaba escuchando que usted le estaba entrevistando a Quinaro sobre la Asamblea Constituyente. Todos sabemos que eso no se va a hacer. Y no se va a hacer porque para poderse hacer, independientemente de si uno cree que es una mala o una buena idea, requeriría una reforma a la Constitución, que requiera además los dos tercios de los dos. ¿Qué consecuencias podría tener que, como usted diga, los titulares sean para los estudiantes, para el movimiento social, los subtítulos para el programa de la Michelle Bachelet, para los empresarios? ¿Qué consecuencias puede tener después a medio andar del gobierno? Yo personalmente creo que la futura presidenta es una persona moderada, que ofreció al país un programa, una piñata verdaderamente, donde todo el mundo tiene el bate de béisbol para pegarle un golpe y cree que van a caer caramelos para todo. Y yo creo que se pueden hacer cosas importantes, pero el gran problema del próximo gobierno es lo que le pasó a Sebastián Piñera multiplicado por 100. Piñera creó muchas expectativas, a pesar de que, en mi opinión, y siempre lo he sostenido, hizo un buen gobierno, no cumplió con las expectativas que él mismo generó y por lo tanto termina mal. La presidenta Bachelet yo creo que puede hacer un muy buen gobierno, pero va a haber mucha gente que va a quedar defraudada en el camino porque la idea que ellos se han formado de lo que va a ocurrir, yo pienso que en muchos aspectos fundamentales no va a ocurrir. Por ejemplo, van a haber reformas a la constitución, sin duda, pero no va a haber una nueva constitución. ¿Y cuáles son esos subtítulos que a su juicio son para los empresarios? Porque cuando se habla, por ejemplo, de la reforma de la educación o la reforma tributaria, ¿usted cree que no se va a cumplir lo prometido o que se va a hacer de una manera en que igual los empresarios van a quedar finalmente satisfechos? Por ejemplo, yo creo que se va a avanzar mucho en el fortalecimiento de la educación pública en Chile, en el próximo gobierno, y está bien que así sea, pero no se va a terminar con el lucro en los colegios particulares subvencionados ni en las universidades privadas. Y por una razón muy sencilla, porque hoy día el 60% de los niños están en los colegios particulares subvencionados. Y si los colegios particulares subvencionados, hay un dato, el 75% de los colegios particulares subvencionados están organizados como sociedades con fines de lucro. Si uno les termina el lucro, van a bajar la cortina. Y si eso ocurriera, ¿qué va a hacer el gobierno con esos niños que quedan sin colegio? Ahí el movimiento social va a ser de los papás, cuyos hijos están siendo forzados a ir a un colegio municipal, al cual no los quieren llevar por razones muy comprensibles. Entonces, la palabra clave va a ser la gradualidad. ¿Y en la reforma tributaria? No, en la reforma tributaria yo creo que es donde menos problemas hay. Porque, en primer lugar, la reforma tributaria que se está planteando no es una cosa tan tremenda, ¿no? Llevar los impuestos al 25%, nadie se ha muerto en ninguna parte del mundo por eso. Y los empresarios están bastante... El FUD no se va a terminar. No, ahí hay un subtítulo. El FUD se va a buscar un arreglo, viene a la chilena, ¿no? Que a lo mejor en 5 o 10 años más el sistema va a cambiar, pero no se va a terminar. Pero sí yo veo a la Presidenta enviando un proyecto de ley muy temprano en su gobierno, subiendo los impuestos y haciéndolo aprobar en tiempo récord, ejerciendo legítimamente su mayoría en el Congreso. Y eso a mí me parece muy bien. Pero hay cosas que no se van a hacer en temas importantes. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que este gobierno va a terminar con la AFP. Y la campaña se ha sido ambiguo. No van a terminar las AFP. La AFP estatal que se va a hacer... Porque aquí hay otro tema bien interesante. Este es el primer gobierno, desde el año 89, que tiene mayoría en el Congreso para hacer prácticamente todo lo que prometió, lo que es un presente griego, ¿no? Porque nosotros siempre echábamos la culpa a la derecha por no hacer las cosas que igual no queríamos hacer porque encontrábamos que era mala idea. Pero ahora esa excusa no existe y eso va a generar mucha frustración. Precisamente eso le iba a preguntar. En la época de los gobiernos de la concertación, ¿fue algo cómodo el hecho de no tener mayoría parlamentaria porque también permitía encubrir algunas diferencias que había dentro de la propia coalición? Yo diría dos cosas. Primero, en la concertación 1.0, de la cual yo soy un viudo, digamos, porque creo que además lo hizo estupendamente bien, nunca se prometió cosas que no se podían cumplir. Lo que no significa que se hayan cumplido todas las cosas que se prometieron porque a veces en los gobiernos eso no se puede hacer. Hoy día se ha prometido de todo. Yo venía de Valparaíso viendo los letreros que se pusieron en la campaña. Educación gratuita y de calidad para todos. Más y mejores empleos para todos. Y así sucesivamente. Ojalá no los saquemos de las calles para que en cuatro años más podamos ver cuáles sí y cuáles no. Y como en todo gobierno no todo se va a poder cumplir. Pero nosotros tampoco teníamos mayoría en el Congreso y siempre en los discursos uno podía decir bueno, nos habría gustado esto, pero no se pudo. Ahora esa excusa terminó. Fíjate que hasta para dictar una ley interpretativa de la Constitución el gobierno con los votos de un par de senadores independientes que ya están ahí y los dirigentes jóvenes estudiantiles que han llegado al Parlamento los tiene. Para lo único que no los tiene es para las reformas que requieren dos tercios pero que son pocas. Señor Chabuzón, viendo la derecha del frente ¿Piñera 2017 no ve factible? Para depender de una sola cosa para mí. Toda esta discusión entre la UDI y Renovación Nacional son palabras que se les va a llevar el viento. Si con el transcurso del tiempo la gente llega a la conclusión de que si bien es cierto que Piñera no es una persona muy simpática pero sin embargo en su gobierno hubo harta pega mucho crecimiento y mejoría en los salarios. Si eso no sucede en el gobierno de la Presidenta Bachelet y yo no digo que no vaya a suceder pero esa es la esperanza de Piñera de que crecer en el recuerdo con la distancia que la gente después diga bueno, este hombre realmente tuvo pleno empleo y hizo esto y hizo esto otro. Esa es su carta de bajo la manga pienso yo y es muy razonable es lo que le pasó a Lago al revés ¿no es cierto? Ricardo Lago salió de la moneda ovacionado ¿quién iba a dudar de que iba a ser el Presidente? ¿Hay alguna figura en la alianza que le pueda hacer contrapeso a Sebastián Piñera? porque también las peleas internas han sido muy fuertes antes de que se termine el gobierno. Bueno, yo creo que hay muchas. Aquí hay una cuestión que se revite siempre las nuevas caras las nuevas ideas como si las nuevas ideas se compraran en el jumbo y las nuevas caras los liderazgos se construyen a través del tiempo los partidos políticos invierten y la ciudadanía también mucho tiempo mucha energía en crear construir un liderazgo político por supuesto que hay caudillos que de repente surgen de la nada ¿no? y que llegan a la meta pero la derecha tiene líderes Andrés Alamán que duda cabe que es un gran líder de la derecha el senador Larraín es un gran líder también de la derecha en el lado de la UDI o Sandón es una persona que entra al Senado muy bien posesionado después de haber ganado a una senadora muy importante en una zona donde nadie da una chaucha por él o sea cuatro años muy poco tiempo además yo les pregunto a ustedes si acaso no todos sabían con cierta viso de realidad que probablemente Bachelet iba a ser la próxima presidenta de Chile y lo fue ¿no? ¿de probable que se forme un tercer movimiento dentro de la centro derecha que agrupa a los sectores liberales sea a través de Evópolis o sea a través de una rama liberal que se decree el problema es que la derecha no veo yo sectores liberales yo veo a los dirigentes de Evópolis y y de liberales no tienen nada ¿no? es como del mismo modo que veo en la izquierda mucha gente que se llama progresista y es lo más reaccionaria que hay ¿y Sebastián Piñera yo creo que es más liberal que el resto de los líderes de de la derecha de la UDI y de Renovación Nacional él es conservador en algunos temas que tienen que ver con la familia por ejemplo él es un opositor a todo al aborto en cualquier circunstancia ¿no? sin embargo está por el ABP no lo impulsó con la energía ¿pero ¿existe una derecha liberal o usted cree que no existe? no, en este momento yo no la veo porque Osandón por ejemplo es un conservador un populista conservador Andrés Alamán que debiera ser un liberal se ha comportado más bien como un político de derecha conservador y yo espero que cambie porque creo que él genuinamente hoy día él es un un liberal de closet pero tiene que volver a salir ¿y usted volvería a votar o perdón votaría por quien votó finalmente ¿usted votaría por Piñera en el 2017? no lo sé yo lo que puedo decir es una sola cosa no me arrepiento de haber votado por él creo que para mí lo más importante en una sociedad que está en desarrollo es el empleo el crecimiento y la mejoría en los salarios en cualquier país del mundo Mónica un gobierno con esas credenciales habría quedado muchísimo mejor parado ¿y en última elección por quien votó? no lo he dicho nunca pero lo voy a decir ahora para presidente José Pormeo no porque esté de acuerdo con él en todo muchas cosas no estoy de acuerdo creo que estoy más en desacuerdo pero por su valentía por su inteligencia por su coraje y porque sí me identifico con su mirada liberal para senador Botebor Andrés Alaman porque creo que merecía estar en el Senado y además es un amigo y para diputado Botebor George Jackson porque yo creo que es bueno que los dirigentes es muy curioso es bueno que los dirigentes estudiantiles mucha gente los critica y se están arreglando los bigotes ya se no yo creo que es muy importante porque a mí lo que más me importa como chileno es que la democracia se consolide y sea fuerte ¿y en segunda vuelta? no voté no fui a votar precisamente porque no tenía parlamentarios que me interesaran no comparto el proyecto de la nueva mayoría francamente no no lo demonizo no me para los pelos que el Partido Comunista esté en el gobierno pero no comparto el enfoque yo creo que a Chile le ha ido bien no lo voy a decir de esta manera no creo que Chile requiera cambios profundos creo que requiere cambios no creo que requiere una nueva constitución creo que requiere reformas ¿no? ¿podría haber votado por Evelin Matei? no porque no votaría por la UDI ¿no? le tengo simpatía a Evelin Matei creo además que le entregaron un caballo famélico ¿no? y en muy malas condiciones pero no me siento identificado con la centro derecha ¿no? entonces no tenía ninguna opción viable así que me quedé en la casa y ojo que no me quedé por un desencanto con la política fue una manera de expresar mi opinión de que a mí en ese momento no me representaba ninguno de los de las dos candidatas digamos que estaban en carrera Jorge Chau gracias por habernos acompañado y despedimos entonces resumen ejecutivo ya viene Matilde Burgos con Noticias Express